Maravillosos hermanos, Dios les bendiga mucho, vamos acá en vivo y en directo, vamos a interpretar una alabanza que se merece el debido respeto, porque es una mujer que me desperdó y que marcó los años 80, 90, y sobre todo en el testimonio poderoso, en esos años testimonio poderoso. Vamos a esperar que se merecen por lo menos como diez para interpretarla, sí, sí, esperamos un momento y se los preparamos nosotros con la alabanza. Vamos a ver, que he preparado todo esto, chico, tonto. Mira esa esponja. Así he preparado. Bien. A ver, pobre de Dios, mire, qué excelencia de público hoy es. Nos honra el público. Vete. Vamos con la alabanza. A ver, pobre de Dios. Si no cuesta nada, solo dos palabras, te quiero y nada más. Te quiero, te dará Jesús, Jesús. Porque la mereces, te pertenece, la gloria solo a ti, la gloria que hay en mí, Señor, Señor. Porque tú, el Rey de la gloria, eres la gloria, no me lo decís en nada. Y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas siendo tu rey, el rey de la gloria. Moisés por darme victoria, y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas siendo tu rey, el rey de la gloria. Y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas, y le amas. Y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas, y le amas, y le amas, y le amas. Bien, vamos, dice lo siguiente. En mis pensamientos, en cualquier momento, te alabo solo a ti, te alabo tanto a ti. Jesús, Jesús. Y tú estás presente, cuando anhelo verte, estás de hoy, estás junto a mí, Señor. Señor, 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 porque tú. Y tú, sol de la mañana, sol de la mañana, las miras, y le amas, y le amas, y le amas siendo tu rey, el rey de la gloria. Tú, el rey de la gloria. Moisés. Moisés, por darme victoria, y hoy vives, y llevo en mi canto. Tu, tu historia, tu historia, tu historia, porque tú. Tú, sol de la mañana, las miras, y le amas, y le amas, y le amas, y le amas. Siendo tú, siendo tú, el rey de la gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Amén Dios les bendiga Amados ministros de Dios ¿Qué decirle? Nos sentimos Nos sentimos Bendecidos de parte del Señor Porque nos permite estar En esta hora Haciendo un envío Lo que Lo que la verdad No lo hacíamos Por mucho tiempo Así que creemos que En su palabra hermanos Creemos firmemente El amor de Dios Y no es las casualidades Esto no es una casualidad Creo que es una incidencia De parte de Dios Porque andamos por Por la voluntad Divina de Dios Así que bendigo A todos mis hermanos Que están ahí Amén Y pueden ahí Empiar sus saludos A ver si podemos Recordar alguna alabanza Vaya Ok Mi plenitud Vamos a escuchar entonces Nuestro hermano Julio Que no va a incrementar Una alabanza Sin mis fuerzas Príncipe de paz Príncipe de paz Tus palabras Me dicen Me dicen Que no me negarás Mi confianza está Puesta en ti Puesta en ti Mi plenitud Mi plenitud Si me falta todo En ti De ti Lo tengo todo Te tengo a ti Tu presencia es solo Eres mi tesoro Oh Oh Tienes laίζan Gracias a ti Laída Dios Bendecirles hermanos Decirles De parte de Dios Que tengan ánimo y esta noche también cobre el ánimo en el Señor los musazos dicen sus palabras se fatiguen, se cansan pero los que confían es que van a entender las fuerzas queremos que estamos en la presencia de Dios y a esta hora de la noche yo creo que es una hora esencial para ser ministrado, para ser tocado para ser llenado de ese tonque especial de esa gracia creemos que todo Chile no solamente todo Chile todos los pueblos desde la cabeza hasta los pies desde el líder más alto que a veces transmite una palabra al pueblo sabe de que hay una gran necesidad en el fondo de su corazón como el cielo dice en su palabra por las corrientes de las aguas así es la necesidad que hoy tenemos de reunirnos nuestras congregaciones están pasando los días están haciendo esta gran necesidad la Biblia figura al Rey David y el Rey David siendo un rey todos nos acordamos de esa alabanza cuando él fue a la casa de Obedrón donde estaba el arca donde estaba la presencia de Dios todos recordamos ese pasaje que cuando David salió de aquel lugar y fue hacia su palacio dice que era removiliada por tanto era un gozo tremendo pero hay un pasaje que me llama la atención que es una figura la cual muestra David hablando del árbol frondoso en la casa de Dios hablando de ese árbol frondoso del olivo que estaba cerca del templo cerca del lugar quizás David desde su palacio contemplaba el templo pero también contemplaba ese árbol porque le llamó la atención al expresar y decir yo deseo estar en la casa de Dios como ese árbol frondoso David sentía esa necesidad siendo un rey que lo tenía todo pero había una necesidad en la cual tú y yo quizás nos sentimos en estos momentos en esa angustia quizás en la intimidad del hogar no puede orar puede clamar a Dios pero en la intimidad del hogar no podemos hacer testimonio de que hay un Dios y como todo Dios merece adoración y siempre lo digo como todas las deidades necesitan adorar a su Dios es la necesidad del hombre nosotros como hijos de Dios como lo dijo Jesucristo en el gran día en los cuales dice habrá necesidad de adoradores que me adoren en el Espíritu y en verdad yo creo que esa es hoy la gran necesidad que nuestro espíritu se quiera conectar en la armonía en la casa de Dios en la casa de los veneros en aquel lugar hermano donde recibíamos fuerza cuando recibíamos una palabra de aliento quizás una profecía hoy nos estamos ocupando de salud y nos sentimos como medio hermanos tristes al no podernos congregar tu presencia y es por eso que hoy los pastores han tratado de llegar a sus hijos a través de las redes sociales a impartirle un mensaje yo creo que quizás habrá algunos alegres por vernos en esta hora o quizás para algunos no sé la alegría no lo entiendo pero de acá quiero transmitirles hermanos en el Señor que tenga daño que cobre daño que sigamos orando que sigamos batallando este evangelio y que esta pandemia esto que nos tiene detenido no nos haga nosotros hermanos no nos haga perder la confianza en el Señor y no nos hagamos hermanos me acuerdo quiero explicarlo de esta forma actual pero creo que es imposible voy a Gedeón cuando tuvo la oportunidad de conquistar y mientras en el camino Dios iba reduciendo el ejército iba reduciendo el ejército a pesar que todos iban armados todos mientras se acercaban al lugar de la batalla iba reduciendo el ejército hasta llegar a 300 300 los que estaban en aquel lugar bebiendo agua pero no estaban desapercibidos gloria a Dios no estaban desapercibidos no dejaron sus armas de un lado bebieron las aguas pero no dejaron sus armas de un lado mientras que había otros que mientras estaban en el río abandonaron sus armas abandonaron su equipo que la pandemia hermanos no no hagas esto en ti que tú abandones hermanos las filas del evangelio de Jesucristo y como dice Especio 6 que no quite hermanos el equipo espiritual que debe estar en ti las armaduras en este tiempo hermanos el yermo el cinto el casco hermanos la salvadura el escudo la palabra que esta pandemia hermanos no te haga hermanos desvestirte de la armadura que Dios quiera para tu vida ese es hermano es el anhelo es el deseo hermanos de reencontrarlo pero estamos hoy viendo hermanos este medio de las redes sociales para llegar a muchos hermanos amados hermanos de Cristo de Dios y dice la Biblia que hay que aplicarla que en estos tiempos hay armas que no sirven no sirven tales almas en esta guerra que estamos batallando frente a este enemigo invisible hay cosas que por tiempo estuvieron en las iglesias pero hoy nos damos cuenta que no eran hermanos el equipo necesario para este tiempo que Dios te bendiga que Dios te bendiga en este tiempo en este tiempo necesitamos amados hermanos tener la verdadera convicción y la seguridad plena de que Jesucristo es el Señor de nuestra vida vamos vamos Yo sé que hay mucha gente que está en su hogar, tengo amigos, compañeros de trabajo que nos están viendo a través de Facebook. Bendecimos a todos los hermanos que están a esta hora de la noche, sin duda, quizás nos hemos encontrado con esta noticia. El coronel está muy fuerte, esto es mi trabajo material, quizás también. Y hay mucha gente que hoy en día está muy atormentada, hay gente que está en el hospital, hay gente que está en sus casas, en cuarentena. Y qué importante es poder entregar una palabra de poder decirle que, aunque no veas nada, hay gente que cuando quizás tú no ves nada, tú no ves nada que está sucediendo, hay gente que quizás piensa de que nada va a ocurrir, de que nada se va a mover a favor de ello. Y yo quiero decirte que siempre está, como dice el apóstol en este día, dice que el arca, la presencia del Señor estaba allí. Y yo quiero decirte que aunque falte el producto del olivo, aunque las vacas ya nos den, quizás el mantenimiento que quizás necesitamos, pero quiero decirte en esta noche que sin duda hay algo divino de Dios, que quiere descender, quiere ministrar tu corazón, quiere llenar tu vida en este día de fe. Vamos, levántate de fe en esta noche y recibe esta palabra de fe que viene, esta palabra de fe que viene a través del cielo, vamos a cantar esta hermosa, Amasí, ojalá puedas meditar en ella, que aunque esté todo oscuro, pero quiero decirte que fue una noche cuando Dios muchas veces se le aparece, a grandes hombres que habla la Biblia, oscuridad, una noche, yo quiero decirte que fue una noche cuando, dice que rayaba el alba, o sea ya estaba amaneciendo, cuando Jacob, hermano, peleó por su bendición. Yo quiero decirte que fue una noche de Gabaón cuando Dios se le aparece a muchos hombres, que son los momentos de tinieblas, los momentos de oscuridad, en los momentos de silencio, apóstol Iván, es cuando Dios siempre va a aparecer. A tu favor, este es el momento, vamos a hablarle. Antes de adorar, quiero saludar a la pastora Rondelía de León, muchas bendiciones, un abrazo también para mi amigo apóstol Diego Cárdenas, muchas bendiciones para Pesco, para Santiago, mi pastor Rodrigo Ose, con este arte, Colina me parece por ahí, con este arte, un saludo para el hermano Pedro, quien está también, bendiciones para él, mi esposa, mi hermana Lidia, también para mi hermano Luisa Ramos, la voz oficial ya de la radio, acá en Colonia, en Catalina de Ciencias, ¿no? Bien, yo le bendiga, y también a nuestra Mara Lidia que nos bendice en esta hora. Muchas bendiciones. Seguimos saludando aquí, hay bastante hermanos, Fabiano Yoa, Gabriel Eduardo Cotoy, Sandra Andrea Contreras Silva, Blanca Monsalve, Johnny Camus, Petorca Martínez, San Mauricio Martínez, seguimos saludando a todos. Gabriel, Costelería Velázquez, así que vamos hermano Carlos Núñez, saludamos a todos los que están con Claudio Soto, Carolina Cera, Castillo, Braulio Abazúa, Joana Augusto, María Fernández, Joao Frida, mi gran compañero amigo, Enrique Cas Cártel, así que Daniela, le bendecimos en esta noche, vamos a adorar al Señor, yo quiero presente que aunque todo falte, este es el tiempo de levantarte, aunque lo que seas ministrado. Aunque la lluvia no florece, aunque el sol no amanece, aunque el color del fimento sea gris, mi corazón no temerá, descansaré en tu presencia, abrazaré a tus promesas, serás luz y fortaleza, mi corazón no temerá, mi corazón no temerá, vuelo es el Señor, mi goba, mi goba, fiel es nuestro Rey, poderoso es ser, poderoso es ser, bueno es el Señor, conmigo va contigo ahí, contigo uno, Y la angueterrita, se lo prometo, lo cumplirá. Si Dios dijo de que Él va a cumplir lo que Él te dijo, quizás hay mucha gente que piensa que las promesas que Dios te hizo un día hay mucha gente que quizás piensa y dice, parece que nunca se va a cumplir, pero quiero decirte que lo que Dios nos dijo, que lo que Dios te soltó un día, quizás a muchos de los que están ahí en este momento, Dios le ha librado de muchas cosas. Dios nos sigue hablando durante los tiempos, Dios nos sigue hablando, Dios nos sigue militando, Dios nos dice, mira, te mandé un terremoto, literalmente fue un terremoto impactante, nos mandaron muchas cosas más, ahora nos mandó una pandemia, yo lo nombro así hermano, no estoy diciendo que Dios es malo, pero quiero decirte que sin duda el Espíritu Santo de Dios en este día está ministrando tu corazón y sin duda hay algo espiritual que se está gestando a los cielos para poder ministrar tu vida, para poder en esta noche que tú puedas soltar y puedas decir Señor yo estoy aquí, estoy dispuesto nuevamente a decirte cuánta gente, cuánta gente hermano que hoy necesita tanto de Dios, este es el tiempo que Dios ha preparado para poder nuevamente darte una oportunidad, hay mucha gente hermano que está sin esperanza, hay muchas personas que dicen yo quiero volver, uno quiero volver, hay muchos amigos que me he encontrado, uno quiero volver, hermano, si te estoy diciendo, te lo digo por experiencia, es muy difícil pararse, pero yo quiero decirte que yo vengo de allí, yo vengo de allí de haber caído, yo vengo de allí de haber quizás estado tirado, quizás, pero quiero decirte que hay hombres de Dios, hay hombres de Dios como el apóstol, hay hombres de Dios como Iván, que no se cansan de poder orar, de poder orar por aquel que quizás cayó, y yo quiero decirte en esta noche que Dios te está dándote una segunda oportunidad más de vida, para que te puedas levantar, para que puedas recuperar esto, y quiero decirte que en el fondo, en el fondo, quizás tú piensas que no hay nada, pero algo sucederá en esta noche. No sé cuánto en esta noche se levanta y le dice, yo necesito un milagro, yo necesito una voz de esperanza, vamos en este diálogo, todo es posible, todo es posible, si solo puedes creer en esta noche, todo no te es posible, hay una voz que está allí retumbando en los cielos, hay algo que, el milagro que Dios está en el cielo, se quiere gestar en tu vida, esta noche es el tiempo de que puedas levantar de allí de donde estás, quizás unos años has querido levantar, quizás no tienes la fuerza, no hay llegado el tiempo de Dios, vamos, saludos a mi amigo, Mauricio Martínez que está allí, vamos a cantar al Señor, esto es, todo, todo, todo es posible, todo es posible, vamos a orar al Señor, Jesucristo, reina su poder, su soberano, el victorioso Rey, y la muerte, pudo detener, tu poder, para vencer, Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, y adoramos, es invencible, la muerte, el tierra, toda la gloria, la vida, toda la gloria, y la muerte, tu y la muerte, todo, y la muerte, yo ser lo imposible, y adoramos, Adoramos, eres imposible, su amor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el dolor. Adoramos, eres imposible, su amor, tuya es toda la gloria, tuya es todo el dolor. Hay muchos que necesitan una oportunidad, días atrás me encontraba con una persona que me decía, Julio, sé que necesito salir de este estado. Hay muchas personas, hermanos, que tengo amigos, que lo tuvieron todo en la vida. Incluso hay un amigo que me habló de una experiencia de vida, él lo tuvo todo. En un momento determinado se encontró en una empresa y Dios lo colocó muy arriba. De pronto él estuvo en su pequeña empresa y de ahí empezó a elevarse, a elevarse, a elevarse y me acuerdo que una vez conversando en nuestro trabajo material en el norte, él me dijo, Julio, no sé qué pasó. Después de haber tenido todo, después de haber tenido camiones, después de haber tenido una pesquera, después de haber tenido, yo sé que mi amigo se va a identificar porque fue, no voy a decir el nombre, pero fue un gran amigo, es un gran amigo todavía mío. Y yo, fue un gran amigo, fue un gran amigo, fue un hombre muy próspero, pero algo sucedió, algo se quebró, algo pasó. Y hoy me decía, el día atrás me decía, sabes que Julio, siento la necesidad, siento de que Dios, algo va a ser en mí, yo siento de que Dios, algo está haciendo en mí. Y quizás no se encuentra explicación a lo que está sucediendo. Pero quiero decirte que quizás hay mucha gente. Que quizás el diablo quiso ir robando el sueño por el cual Dios te levantó. Quizás tuviste un anhelo, un sueño en tu corazón y en tu mente. Y no se ha concretado. Hay gente que quizás está pidiendo, no sé lo que pueden estar pidiendo. Pero hay muchos que hoy en día piden de que el Señor les pueda levantar. No pueden salir de la droga, no pueden salir quizás de esa situación que están atravesando. Y parece que no vas a salir nunca. Y parece que es difícil. Pero quiero soltarte una palabra en este día. Que hay algo divino de Dios. Que hay algo poderoso de Dios que Dios está golpeando, está pastillando tu corazón. Y sin duda Dios va a ir en poder tocar nuevamente tu vida y poder levantarte. Sin duda hay algo divino de Dios, hermano. Hay mucha gente. Yo tengo defectos, pero también tengo virtudes. No creas que soy el mejor, no, no, no. Me he equivocado y muchas veces. He cometido errores, muchos quizás, muchos más que los tuyos. Porque hay mucha gente que habla muy bonito desde aquí, hermano. Era precioso, pero quizás su vida es muy distinta. Sí, hermano. Sí, quizás. Pero quiero decirte de que hay una, hay algo divino que el Señor, hermano, nunca, nunca, sin duda, nunca, nunca se va a olvidar. Es de aquella promesa que Dios te soltó, hermano, apóstol. Es de aquella palabra que Dios te soltó, hermano, apóstol. Gloria a Dios. Amén. Que Dios nos bendiga. Estamos acá aún, hermano. En la presencia del Señor. Su palabra dice, donde hay dos o tres congregados de este pueblo. Aprovechar la Cámara, también para bendecir a los ministros que están en los actores, que constantemente están preocupados, cantando mensajes, palabras de aliento de sus congregaciones. Todos los días, preocupados de esperar un mensaje de aliento, cuando ellos también necesitan ser reanimados. La Biblia dice que debemos estimularnos los unos a los otros en esa dirección. Deseo que recobre fuerza, ánimo. Ministro, hermana, parte de Dios. Por ahí, no puedo ver el WhatsApp, pero no sé si por ahí hay algunos mensajes por WhatsApp. A Johnny Campo parece que lo veía, que estaba también compartiendo a nosotros, este, vivo y a muchos. Ministro de Dios. De verdad, que todos tenemos necesidad del nombre de Dios. Cada uno de nosotros. En el fondo, hermano, nuestra vida depende. Y no nos declaramos incompetentes sin el Señor en nuestros corazones. Dependemos de Dios, dependemos de Dios, dependemos de esa fuerza. Y como hombres también, como hombres de acá, de Coronel, ya sea de Lloricamo, ya sea de los líderes, ya sea de los que están en evidencia, siempre es necesario una palabra que refresquen sus vidas, que refresquen sus vidas, que refresquen sus vidas, para los vivintos, para los factores, para Santiago, para el pastor Oce. Y como hombres de Dios, todos necesitamos una palabra que refresquen sus vidas, que refresquen sus vidas. Como parece, hermano, parece que estamos en la cuesta más difícil. Para decirse, hermano, que estamos ya en el último tiempo, y somos la generación, hermano, que ha visto cosas, hermano, que generación lo ha visto. Y ahí cuando dice la palabra de Dios, o lo mismo, Jesucristo lo expresa de esta forma, hermano, y a veces nosotros no entendemos bien la palabra, pero lo expresa de esta forma, dice, hablando de Juan el Bautista, que no hubo profeta ni habrá como Juan el Bautista. Dándole a Juan el Bautista, amados hermanos, dándole la prioridad de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando uno lee, el Antiguo Testamento se encuentra con grandes profetas de Dios. Hombres que hicieron maravillosos milagros, hombres que encendieron, hermano, encendieron fuego, otros que tuvieron el sol, y tantas maravillas de los profetas, abrió el Mar Rojo, otros hermanos, nos hablan de la vida de grandes milagros extraordinarios. Nos acordamos de Moisés, un hombre de Dios, un profeta de Dios, pero Jesús le da regarse a Juan el Bautista, dice, que no hubo ni habrá como Juan el Bautista, porque todos los profetas, ¿por qué hoy le da el regarse a Juan el Bautista? Porque todos los profetas profetizaron, pero Juan el Bautista profetizó, y a pesar que no hizo un milagro que resalte, hermano, él lo dijo que no era digno de desatar, él dijo que vino a preparar, hermano, para lo tan sencillo, pero lo sabe, el realce que le da a Jesucristo, es como Juan no hubo ni habrá, porque Juan habló de Jesucristo, que él venía, pero también tuvo la gran oportunidad, hermano, de verlo con sus ojos. Ese fue el único de los profetas, hermano, que él profetizó, pero la verdad es que dio el cumplimiento de los anuncios de todos los profetas. Que lo sabe, hablando de la humanidad y a todos nosotros, pero aquí está el pelo. Pero mayor que Juan, dice, son estos pequeños, al amado sea el Señor. Mayor que Juan, ahora dice, pero después quiere dar el realce a Juan el Bautista, dice, pero mayor que Juan, son estos pequeños, quien es tu rubinito, tu pastorio, tu profeta, tu apóstol, tu hijo de Dios, es mayor que Juan, tenemos la garantía. Amados hermanos, de que el Señor nos llama mayor que Juan, pero también tenemos una responsabilidad. Mayor que Juan, es verdad, es ser fiel al llamado. Señor, es ser fiel a ese nombre que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, porque ya somos reyes, somos de la nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar. Y en este tiempo, no es tiempo de emudecer, no es tiempo de temer, sino que es tiempo de hablar de Jesús. De Jesús se puede mover en la cómpera, aunque hoy tenemos una cómpera muy diferente, pero nosotros podemos aún acupar esa palabra. Jesús nos dijo, las obras de Dios, vosotros la haré. Y convencidos estamos, hermanos, que Dios, hermanos, está fortaleciendo tu vida. Oramos por nuestros líderes. Oramos, ¿sabes que acá en Luchacuco de Comercio tenemos líderes jóvenes? Tenemos un alcalde joven, un jefe de gabinete. Jóvenes, hermanos, que necesitan de la oración, que necesitan de las fuerzas del pueblo, de la iglesia, que necesitan de quienes, de los ancianos, que es la iglesia, hermanos, para el joven. Porque ellos también, en ese nuestro empalgo, y marcha con el sueldo de oración. Para los líderes, alabado sea el Señor, para los líderes. ¡Suscríbete! Quizás no tengo palabras, como decirle rema, como decirle una palabra exasiva. Simplemente mis palabras son tan sencillas como Jesucristo. Son tan sencillas como lo dijo Jesús cuando Él hablaba en parábola. Tan sencillas que simplemente, hermanos, daba a conocer la historia. Quiero decirte que, en medio de todo, tenemos que ser agradecidos. En medio de todo, tenemos que ser hijos agradecidos. No podemos, en este tiempo, hablar de necesidad. Porque Dios ha sido fiel con el pueblo de Dios. No pueden los hijos de Dios hablar calamidades. No pueden los hijos de Dios decir que han pasado hambre, que han pasado necesidades. No podemos, hijos de Dios, usar menos para decir que la autoridad no se ha acordado de mí. La autoridad no me ha dado nada a mí. Hermanos, no podemos nosotros acostumbrarnos a recibir las milajas del gobierno. No nos olvidemos, hermanos, que su palabra dice que los pollitos, que ni trabajan en vida, pero siempre llevan al Padre las alimentan. Y como no da gracia a Dios. Es por eso, hermanos queridos, en este tiempo, simplemente quiero decir, siervos, da gracias a Dios. Porque la bendición de Dios llega en el momento preciso, en el momento exacto. Como decía este hombre que cantó, que cuando Dios está en silencio, es porque está trabajando. ¿Te acuerdas el abrazo siempre? ¿Cuánto? ¿Cómo es el abrazo? Yo no, pues no me encanta. ¿A ver? Gracias a la diurana de ella. Bueno, por lo menos me impulsa esa palabra, es decir. Es decir, me adere, José. Esperamos en el Señor que tengamos fuerzas para seguir transmitiendo en vivo. Hoy decía, yo no soy pastor porque no tengo iglesia. ¿No? No tengo ovejas. Porque no he podido ministrar ovejas. Y le he dado la libertad a las ovejas para que ellas, en el medio de las redes sociales, hay tanta gente que imparte un mensaje, que imparte una palabra. Pero también ten cuidado porque hay gente que imparte un mensaje, pero no está en el diseño de Dios. No está, hermanos, en la línea correcta por Dios. Que Dios los bendiga. Así que tiene la libertad. Pero por sobre todo estos tiempos de no congregarnos, de actividad con el Padre. Porque tu Padre, que Dios se quede, no te recompensa. A ver, por Dios. Oraciones al inesto. Este mató. Un camino justo, Sin respuesta. O que hay un sufrimiento. En estos tiempos. Esta palabra tiene que activarse. Esta oración. Y basta solamente. Esperar. Lo que Dios quiere hacer. Cuando Él levanta tus manos. Es hora de vencer. Alaba. Alaba. Si simplemente te alaba. Si estás llorando, alaba. Y en la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Necesitas. Oye. Lo que Dios quiere hacer. Amar. ¡Gracias! 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 Bueno, al decir a mis hermanos que están aún en vela, yo decía que nosotros a esta hora estamos durmiendo, mi esposa ya está en camita. De hecho, agradecer a mis hermanos que han venido hasta ahora a impulsarte también para que estés usando estos medios y llegando a los hogares. Decía a través también de compartir un mensaje bien apagado. Es decir, a ella y también a mi hija espiritual, más que hija espiritual, yo creo que es mi hija, mi hija Macarena Río, que también está en este momento quizás un buen trabajo. ¡Gracias! Una experiencia que Dios nos ha dado, a ella y a mí, de estar trabajando. Y ve que su palabra es fiel. En el tiempo que estamos en el mes de enero, yo en mis mensajes declaré que este sería un año diferente, sería un año de restricción. El año 2020 era mi año, y lo declaré, y lo creí, y lo felicicé, y vino esta crisis, pero Dios lo mantiene ocupado, mantiene mi mente ocupada en el trabajo. Y también orando para que mi esposa también, Dios logre abrir la puerta en medio de esto, hermano. Y yo creo que Dios lo puede hacer en medio de esto, Dios puede abrir la puerta también para mi esposa. Porque hay poder en la Palabra, nosotros los que predicamos creemos y estamos convencidos que la fuente de todos los milagros es la Palabra. Yo digo, cuando se usa la Palabra con el fin, hermano, de darle, darle, con el fin de darle la gloria a Dios, no con el fin de exaltarnos a nosotros. No con hablarnos, hermano, para que la gente nos busque porque hablamos bonito, sino darle la prioridad. ¿Sabe usted que los mayores milagros de hombres de Dios, fue uno de los pastores que recordamos de mi época, Jim Schweiger, que hacían prodigios y milagros? Y en estos tiempos los que hablan más de Jesús, los que interpretan más, los que le dan el lugar a Jesús a través de las oraciones, a través de la alabanza. ¿Sabe usted que algo sucede en medio de ese clima y de ese ambiente? Es por eso que quiero en esta noción simplemente decir que toda la gloria de Dios y que para Dios no hay nada imposible. Cuando uno le cree a Dios, no importa el estado que esté, no ha sido la iglesia la que ha creado el poder de Dios, no ha sido la estructura el que ha, hermanos, creado el poder de Dios. Quizás la estructura ha limitado el poder de Dios porque nos hemos encerrado muchas veces entre nosotros, pero no hemos puesto el nombre de Jesucristo ante la sociedad. Y no hemos creído que Dios tiene poder para cambiar las circunstancias. Amén, no hemos creído que Dios tiene poder para hacer, hermano, que esto cambie de la noche a la mañana. Esa es la verdad poderosa es Dios. ¿Sabes la vida? Me hace recordar cuando un hombre es, hermano, un hombre que quizás no era cristiano, un hombre que era, hermano, un hombre pagano que representaba el imperio, que oprimía al pueblo de Dios, Era un hombre que representaba al pueblo, hermanos, que oprimía al pueblo de Dios, pero era diferente a los demás. Por eso que hoy, hoy día, los que nosotros, hermanos, hemos cerrado la iglesia producto de las órdenes, hemos creído de que hemos visto a través de estas cuatro madres hombres y mujeres que quizás no eran como un perro en la iglesia, pero con un gran sentido, hermanos, con un gran conocimiento de la vida, porque la vida también nos enseña, hermanos. Y muchas veces, habiendo personas que han conocido a Dios desde su temprana edad, han cometido grandes errores. Pero Dios, quizás ni siquiera se ha condenado, pero han tenido una palabra tan sencilla y tan inocente, hermanos, para nosotros, y nos han dado a nosotros ejemplos de que a lo mejor estas personas que nunca tuvieron la vida en la iglesia han dado ejemplos de vida, si nos han dado ejemplos de fe, nos han dado ejemplos de experiencia. Yo conocí, yo vino y lo digo con mucha confianza, conocí a un genio, desvasadita, una persona que simplemente fue un saludo, fue una ayuda, y ese hombre me entró confianza, ese hombre fue un pastor, ese hombre me dio, hermanos, la confianza de que uno como pastor necesita hombres que den confianza, hombres que den seguridad, porque como pastores, hermanos, hemos visto muchas discusiones, mucha gente no ha golpeado la espalda y después no ha traicionado, pero en el mundo hay gente que lo ha dado, hermanos, a nosotros hay gente que da, hombres que tienen fe y confianza, que no se han congregado en las cuatro paredes, pero siempre le están confiando en el saludo, siempre están poniendo a Dios por delante, y la Biblia dice que un hombre, hermanos, que quizás era del imperio romano, aleluya, hermanos, que quizás era la persona que pasó por una necesidad, no una necesidad de él, sino una necesidad de su siervo. Era el centurión romano, cuyo criado, cuyo criado él quería mucho, un ejemplo, hermanos, un hombre que tenía un criado y que lo apreciaba tanto, 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 que llegó, hermanos, a acudir a Jesús, un imperio, hermanos, muy diferente, un romano, un centurión de autoridad, se fue a acudir a Jesús porque él apreciaba mucho a sus siervos, y ese es un ejemplo que hoy en día, que en la iglesia uno ve, hermanos, que se han herido, hermanos, que se han herido, hermanos, que no se pueden ver, hermanos, que no se pueden conectar, hermanos, que ni siquiera se pueden estesear un brazo con la mano, no se pueden, hermanos, mirar a los ojos. Y hemos visto toda esa clase de gente, hermanos, que en sus labios simplemente se han herido traición. Pero dice la Biblia que este hombre, que era el hermano que se ha herido, vio a Jesucristo, y fue a Jesucristo a rogarle, que pueda sanar a su criado. Miren, este hombre estaba invitando a Jesús a su hogar, a sanar a su criado. Miren, que impresionante lo que estoy diciendo, desde el centurión. Increíble, hermanos, es por eso que yo he narrado en este tiempo la experiencia de conocer gente, hermanos, que no se encierne las paredes, pero que me han dado ejemplos, vamos, ejemplos, de fidelidad, de confianza, y de temor a Dios, no estando en la iglesia. Qué increíble. Este hombre, hermanos, este centurión pagado, había aburrido a Jesús. Qué increíble. Miren, y un hombre de fe, dice la Biblia, Un hombre de fe, y es más, dijo, di la palabra, santo es el nombre de Dios, di la palabra, y mi criado sería sano. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy necesitamos, hombre, que hable más de Dios, que tenga la confianza en la palabra, que esté convencido de que Dios es un Dios que hasta este día, su poder está vigente, y está buscando gente que se mueva en fe y con ser. Así que no te preocupes por la estructura, y acúmate por tu corazón, porque la palabra de Dios es el que ya no invitaría a más el templo. Por eso le dice, hermano, yo no soy pastor, porque no estoy ministrando ovejas. No tengo iglesia, la iglesia está cerrada, la iglesia lleva dos a tres meses cerrada. No puedo decir que estoy ministrando, no puedo decir que la oveja está pendiente del pastor, o como mucho dicen, el pastor no está pendiente de la oveja, porque no se puede. Porque no se puede. Hoy podíamos ver el cuadro del fallecimiento de un hermano, que la iglesia costó, hermanos, apoyar, y una de las cosas, no pudo estar ahí presente. ¿Por qué? Porque el tiempo que hoy vivimos son tiempos diferentes. No se le puedo cantar una canción a la familia, un mensaje a la familia. No se pudo. Tiempo de pandemia, algo que nunca hemos vivido. Hoy lo señaló, la mano que está vigente hasta ahí, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se recibe por la fe. Y la fe viene por el oír, y la palabra de Dios. Que usted lo diga. No sé por qué. No sé por qué, Señor, tú me tocases. No sé por qué, ni tú te fijases. Dios se hace. Mi corazón está aquí vendido por ti. Mi corazón está aquí vendido por ti. Y yo siempre quiero, Señor, Dios se hace. Porque tú me ayude, La deseo de la vida, no me sé si es más hermosa en cualquier cosa. Goza porque fue la de ti, la deseo y el no queda, no sé si es más hermosa en cualquier cosa. Goza. 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 somos los que no necesitamos hermanos, grandes significaciones para llamar la atención a Jesucristo no necesitamos grandes vestuarios no necesitamos una corbata no necesitamos tener grandes cosas para llamar la atención a Jesucristo a Jesucristo, si es que se llama la atención son sus hijos que le buscan en Espíritu y en verdad como a muchos hoy el Señor está mirando tu vida está mirando tu corazón puedes llamar la atención con una mirada de fe y con una mirada de confianza con una palabra de convicción creyendo porque para el que cree no hay nada imposible es todo posible si tu crees en esta noche si tu crees en esta noche yo no sé cual será lo imposible no me digas no me digas que lo imposible sea el coronario tuya no pongas a prueba hermanos no limites al poder de Dios pero como dice también pero como dice también el proverbio dice el sabio o el avisado ve el peligro y se esconde así que lo podemos decir como muchos dicen si la palabra de Dios dice aunque aunque se mordiera una serpiente no te hará daño si te va a hacer daño si te va a hacer daño obviamente porque no podemos poner a prueba como Satanás quiso poner a prueba a Jesús diciendo si tu eres hijo de Dios dice que estas piedras se conviertan en el poder de Dios pero no es así la vida no no consiste en milagros automáticos la Biblia no consiste en una varita mágica la Biblia consiste en tener un fundamento en Jesucristo en tener la confianza en Jesucristo pese a todo lo que estés viviendo pese a todo el mundo que te rodea pese a toda la angustia pese a todas las pruebas debes de orar debes de buscar el roto de Dios debes de tener paciencia seguir insistiendo sigue insistiendo por tu necesidad sigue insistiendo por tu milagro sigue buscando no te canses porque la Biblia dice en Salmo 40 pacientemente despedez que va y así se lo hace a mí y me sacó del lodo seragoso del pozo de la desesperación del lodo seragoso y puso mis pies sobre la roca es que en este tiempo los que vivimos frente a la pandemia nuestros pies no deben estar en el lodo seragoso nuestros pies deben estar en la roca que es el Cristo Jesús y no nos desesperamos por no hermanos por no volvernos nos anunciamos pero esperamos el tiempo en el Señor y estamos quietos y tranquilos esperando en el Señor increíblemente hermanos que es así increíblemente hermanos estamos volviendo como le decía al principio a lo que dice hermanos 1 Corintios 16 19 y la iglesia de Asia les enviaba saludos aquí en la cocina juntos con la iglesia de su casa así que de acá de la iglesia de nuestra casa les enviamos saludos a ustedes de la iglesia de nuestra casa les enviamos saludos y confianza en el Señor y ánimo desde acá de nuestra casa desde la iglesia de nuestra casa donde hay dos un descongregado en este medio aquí estamos frente a la promesa desde esta iglesia desde este lugar desde acá te decimos no dejes de confiar en el Señor si Él si Él está trabajando Él terminará la obra en estos tiempos pon tu pie sobre la roca ¿qué más puedo decir? estamos en la presencia de Dios comente usted algo diga algo exprese algo cómo se siente cómo cómo se siente hermano que usted nos está ahora compartiendo junto a usted aleluya yo me siento maravillado me siento tocado me siento en la presencia de Dios hoy me doy cuenta que hubo cosas que quedaban una soleta hermanos de la iglesia antigua ¿dónde está la iglesia antigua? ¿dónde están los mía mía? ¿dónde están? quedaron todos atrapados ¿dónde está el bombo? ¿dónde está el acordeón donde está la guitarra? cuando se entienden salían hoy día hermanos hoy día es diferente hoy día están de bien los que están confiando en la palabra de Dios la gente que no ha fundado sus pies sobre la red con la boca está desesperada hermanos por entregar por decir un miramida por decir hermanos tantas cosas que Dios te bendiga hoy día la fe de aplicarse porque no puede usar los elementos no puede operar no puede tocar la persona porque no está permitido tocar una persona increíble no puedes operar una persona porque no se puede no se puede tocar está prohibido tocar a una persona no puedes acercarte a la persona y hablar en el oído y decirle tantas cosas eso es hermanos como dijo un siervo que va a descansar es el apóstol Aguilera eso está solito en estos tiempos entonces esa gente que está acostumbrado a esto está desesperada esa gente que está acostumbrada a esto está desesperada y no ha fundado sus pies sobre la palabra no hay que hacer está desesperado pero mira aquí estamos nosotros los que hemos creído en la palabra hemos creído de que todos dieron un tiempo y estamos confiando en el señor alabado o sea el señor apóstol pregunta o sea que importante lo que usted nos está entregando en esta noche que es impresionante de que mucha gente o sea lo que usted días atrás me acuerdo que días atrás usted hablaba de algo muy importante sobre lo que hoy en día este tema de la constitución de la restricción que va a tener la iglesia va a ser muy importante imagínese esto mismo de la pandemia de lo que estamos viviendo mucha gente y lo entendí y me impactó lo que usted me dice porque hoy en día muchos por mucho tiempo hermanos en la iglesia hablo de la iglesia antigua estoy hablando de la misma iglesia yo vengo de una iglesia antigua de los mira mira que no hablo siento vengo de una iglesia tradicional una iglesia que se guardó y se encerró en dogmas de hombres y de mujeres que fueron creados para una iglesia pero es impactante imagínate hoy en día ya no vas a poder ungir a nadie no vas a poder colocar las manos sobre alguien no vas a poder profetizarle ni siquiera acercarte al oído ni siquiera tocar a la persona o sea no vas a poder soltarle una palabra donde la Biblia dice por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos la gente ya no creerá a las cosas sino creerá a los milagros a lo que puede pasar y el único que probó caminarlos es la palabra sin duda es la palabra yo quiero bendecir a las personas que han permanecido a Iseda Alejandro Silva Cuña que está ahí Alejandro Silva Dios te bendiga profeta a Eduardo Saez que está también en la sintonía a Denise Araya mi prima Dios te bendiga a Luis Ramírez a Macarena Rivas que también está con nosotros a Juan Edu Ramírez a Víctor Fuentes Juan Manuel Aguilar a Héctor Herrera quiero saludar a todos los hermanos que están ahí a mi hermana Sandra Silva que está constantemente con nosotros mi hermano Nelson Torres hermano animarte en esta noche sin duda el Espíritu Santo de Dios quiere administrar las vidas yo sé que hay muchos que en este tiempo están necesitados en este tiempo están necesitando una palabra imagínate nuestra ciudad de coronel la pandemia se explayó hoy en día a mucha gente están encerradas en sus casas viviendo una cuarentena y pensando que puede empeorar hermano yo quiero soltarte una palabra en esta noche hay algo divino del Espíritu Santo de Dios que queremos sin duda orar por tu vida queremos soltarte en este día de hoy de que la palabra de Dios puede impactar la palabra de Dios tiene la palabra exacta perfecta así que vamos anímate en esta noche como dijo el pastor anímate a soltar una palabra y escribir algo bendecir a los hermanos yo sé de que tú eres profeta yo sé de que tú eres apóstol yo sé de que tú eres maestro yo sé de que tú eres pastor yo sé de que tú eres evangelista y sin duda lo que tú sueltes a través de Facebook hay alguien que lo va a ganar hay alguien que lo va a tomar hay alguien que va a decir yo necesito esa palabra hoy hermanos por tiempo yo viví una época y le decía mi pastor viví una época de evangelismo impactante quizás fuimos jóvenes apóstoles que trajo un movimiento profético a esta ciudad junto con Alexis y un amigo Carlos Luengo de Lota y fuimos movidos por el Señor hermano a una gran escala quizás si yo lo miro así podríamos haber tenido la iglesia más grande quizás tremendos templos pero quiero decirte hermano que hoy la gente necesita una voz profética y sin duda vemos profetas que Dios está levantando como el apóstol que Dios está levantando hombre de Dios para poder en este día levantar la iglesia hermano la iglesia se encerró por años hoy en día Dios nos está dando esta oportunidad de poder soltar palabras y esa palabra que dijo el apóstol me impactó ya murieron los miraminas y es increíble pero es la verdad hoy en día la palabra hermanos trae milagros trae lo profético la palabra trae sanidad trae sanidad interior espiritual sin duda Dios quiere sacarte de allí donde estás y meterte en su amor apóstol gloria de Dios Dios bendiga todos los que están ahí de verdad baja sobre la mente los hermanos son pocos los que están ahí fiel ahí apegado al celular porque no podemos decir la tele apegado al celular gracias por tener esa paciencia estar ahí justo con nosotros nos sienta al despierto la hermana Sandra apóstol ¿sabes que ha estado desde cuando empezamos a hacer el en vivo junto a mi hermano Nelson y junto a mi hermana Grecia no nos han abandonado ahí están ellos ¿cómo se ve aquí están ellos? porque se ve acá que ellos están conectados no se han desconectado a ver por favor con el dedito bueno los que están conectados vamos a ver quiénes son los que están ahí y con el dedito parece que se ve ahí parece que son los que están todavía conectados con el dedito se va a ver ahí quiénes son los que están verdaderamente todavía conectados a esta hora con la hermana Sandra ¿no es? hermana Sandra está conectada con el caucho amados hermanos mi corazón si está está probiando ¿no está? si la canción es por tema jajaja si si amén eh de maravillado hermanos porque creemos de que el señor nos encamina nada nada sucede porque entramos estamos en un mundo hermanos de de pilar y contemplar que muchas cosas que ya están obsoletas que muchas cosas que ya nos están sirviendo hoy en día nos están sirviendo no podemos decir poesía romana y y no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre tendríamos que usar otro medio y no dejarnos de vernos por el feo como algunos tienen por costumbre tendríamos que cambiar hermanos el mundo eh aquí de repente queremos ver la mano del enemigo queremos ver si Dios si lo permite Dios queremos ver que 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 nadie 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 hoy entendemos que no profeta que pudo visualizar hermanos lo que estamos viendo hoy día lo que estamos viviendo hoy día y aquí muchos de los los profetas de actuales de de porque ahora de oficio nosotros profetas de oficio no hay un testimonio que hagan o declarar que esto sería a nivel mundial hermanos la expectativa los cánceros hoy día hermanos todo se mueve a través de internet el sol la gente aún está mirando al hombre y no está mirando a Dios por sobre todas las cosas por eso yo les digo hermanos que me están viendo y lo vayan a decir al día lunes yo no puedo decir que soy factura yo no estoy reunido quizás tengo elugimiento pero yo no hace tres meses ya dejé de congregarme en la iglesia y dejé de ministrar la iglesia hace tres meses yo no estoy en la iglesia hace tres meses yo no sé cómo cómo estaban sufriendo con los pastores pero los pastores que vivimos la batalla continua tierra continua batallas tardos continuas que hemos visto la emoción que hemos visto los carácteres de los hermanos que hemos visto las actitudes hermanos que por años que por años porque no es menos ministerio no es menos ministerio del año hermanos 2000 gracias por hoy hay algunos que todavía no han no han reflejado el carácter de Cristo como el Señor avanza Jesús hace mi carácter no como el mío sino como el tuyo y el carácter de Cristo y los mensajes que hemos recibido la medida la estatura la anchura y lo que hemos hablado hermanos del amor que nos podrá separar del amor de Cristo y hemos visto que mucha gente se ha separado del verdadero amor que no que no siente que el amor de Dios es la cosa más principal del hombre y de la mujer por eso que en este tiempo de pandemia es donde los verdaderos los que aman a Jesucristo de verdad los que dependen de Jesús hermanos los que están ahí injertados Jesús dijo yo soy David verdadero y vosotros soy el pámparo y aunque lo digan que seamos porque los verdaderos son los judíos aunque seamos la hoja injertada estamos aferrados hermanos porque amamos amamos a Dios en Cristo amamos su vida amamos su manifestación aleluya así que aferrarnos más a Él ya y este tiempo pleno entre nosotros y más de Él en nosotros injertado en la sociedad en la sociedad estamos injertados en la sociedad y es ahí donde su palabra dice que el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios pero los hijos de Dios se han tumbado se han tumbado sus caminos y han amado para las tiendas que eran los jóvenes y la manifestación de los verdaderos hijos de Dios donde están donde están los hijos de Dios los que aman a Dios que Dios te bendiga parece que es una palabra con sal con la mejor palabra ahora pastor ponemos la escopeta y disparamos por su lado también ponemos la cari disparémoslo ¿qué hemos hecho? por eso yo no puedo yo digo ahí dice no va a decirme a Ricardo no va a seguir digo Ricardo compañero colega si no estamos ministrando qué honor qué honor podemos tener de que nos digan apóstol de que nos digan pactos qué honor si hace tres meses nos estamos ejerciendo el llamado porque Dios como que ha detenido el tiempo y nos ha cuartelado y hoy nos ha hecho dependiente de él del verdadero yo estoy feliz estoy feliz estoy ya cruceado ¿sabe por qué? porque desde el momento que comenzó el ministerio siempre he aprendido a depender de Dios y agradarle a Dios por sobre todas las cosas sí no me siento ahogado no me siento preocupado si veinte años él ha sido fiel hermanos aún cuando no trabajé aún cuando hermanos no teníamos nada él fue fiel con nosotros y hoy Dios también nos ha puesto un remanente fiel porque yo creo que hay un remanente y ese remanente fiel espero verlo algún día cuando Dios nos permita reunirnos nuevamente en la iglesia ¿cuándo? no lo sé pero que llegue ese remanente fiel esa gente que ame a Jesucristo que no vaya mire ya es que lo he sido ah oye ¿me puedo descargar ¿cierto? sí que no obligue gente a criticar a la iglesia que no obligue gente hermano esa gente tiene dos opciones en este momento de la pandemia o se queda en el mundo o vuelve a Cristo cambiado cien por ciento pero deje esas mañas esas mañas tienen que hoy cambiarla hoy porque la iglesia no se va hermanos a herirse entre hermanos a contender entre hermanos esas cosas que hay que dejarle a un lado la venida del Señor está cerca y que vamos a llevarle aquí de la tierra hermano que dice la preeminencia del amor que habla el amor por sobre todas las cosas así que yo amo a mi hermano por pura gracia de Dios te amo hermano por la pura gracia de Dios amo a Julio por la gracia de Dios ¿sabe por qué? porque Dios me amó primero y así lo dice y así lo dice la Biblia ¿saben? nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y cómo no darle la gloria a Dios la honra a Dios amén santo es el nombre bendecido de mal Dios está aquí amén la gloria la gloria lo leas a Dios Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi felicidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el diente fui, escogido en ti, me llamó el amor. De mi corazón recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Te bendiga Diego Legio. Legio. Te bendiga, no sé si iba a comentar, pero distrae. Para todo el día, mamá, yo te bendiga. Amén, gloria a Dios. Bendecir a nuestros hermanos que siguen en la sintonía de a esta quizás ya alta hora de la noche. Bendecimos a todos los hermanos. Bueno, nosotros sin duda queremos bendecir a todos los hermanos que están ahí. Soltar sin duda muchas bendiciones en este día que hay muchos que necesitan algo divino de Dios. Quiero bendecir a mi gran amigo, a Roberto Silva, que está ahí en la casita. Si está en la casita siempre veo sus envíos y los bendigos de hecho. Mucho de menos, Roberto. Te quiero mucho, Nalo. Tú sabes que siempre vas a ser mi amigo, mi hermano, mi hermano y amigo. Así que te bendigo, Roberto. A Ierco González también que nos está viendo, está leyendo los mensajes. Mi hermana Lidia, a Deya, a Macarena, a Rodrigo Oces. Hay tanta gente que muchas veces ve estos envíos. Y qué importante, hermano, que hay hombres de Dios. Eliezer Salazar también. Eliezer Salazar. Y Señor les bendiga enormemente. Saludos. María Saldía también nos bendice. Hay mucha gente, hermano, que... Daniela, mi hermana Grecia, que yo sé que todavía quizás está conectada. Y así que bendecimos a todos los hermanos que quizás hicieron partícipes. Ya estamos a punto de concretar el día de hoy, hermano, que está en vivo. Yo no sé si mañana a la foto se van a hacer de poder estar aquí, pero sin duda él dice algo muy importante. Es impresionante el poder ver cuando nos juntamos en la iglesia, nos saludamos, nos bendecimos, nos abrazamos y todo. Pero es extraño el poder ver que cuando estamos haciendo un en vivo, que son mismos hermanos, que mira, imagínate, yo tengo más de mil, más de mil que me ha... Yo no soy una persona que quizás envíe solicitudes, pero yo no soy una persona que quizás envíe solicitudes de amistad. Pero tengo más de mil y tantos amigos, y es impresionante muchas veces el poder ver que casi la gran mayoría de mis amigos son pastores, evangelistas, siervos de Dios, que llevan a la ley. Casi la gran mayoría, yo creo que en el 90% de ellos buscan al Señor. Y es increíble, pastor, que como la gente, los cristianos, no tenemos esto de poder apoyarnos. Y no lo digo de poder apoyarnos, sino que el poder cuando un hombre de Dios está soltando una palabra, sea quien sea, pero decirte que está soltando una palabra de Dios. Es impresionante el poder ver que, lo que usted dijo, hay 20 o 100, pero cuando un hombre, llámese así, pastor, mire, y esto lo aprendí tiempo atrás. Cuando la Biblia habla en el libro de Ezequiel 13, y habla de aquellos que hablan palabras presurosas, de aquellas personas que con labios se engañan y cazan las aves del cielo, dice la Biblia. O sea, es fácil llenarse aquí y empezar a profetizar y decir, mira, 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 esto dice el Señor, y decir, y soltar lenguas. No, no, quiero decirte, hermano, que ese tiempo pasó, ese tiempo ya fue. Hoy en día, mucha gente cree a los que sueltan lenguas. Oye, yo vengo de ese mundo espiritual, de cuando me iba al monte, de cuando estaba 25 días en el monte, que estábamos ocho días después, estábamos en una vigilia, se llenaban, la gente iba a escuchar, necesito una profecía, necesito hablar lenguas. Hoy en día, hermano, no. Hoy en día, la palabra, la palabra cambia, la palabra transforma. Una palabra vale más que 10.000 palabras mías, 10.000 palabras del mejor evangelista y del mejor profeta y apóstol. Una palabra de Dios. Y sin duda es lo que queremos en este tiempo, soltarle a la gente, soltarle a los hermanos que crearan la palabra. Si fue la palabra de Dios quien bendijo tu vida, si fue la palabra de Dios quien te levantó, si fue la palabra de Dios, hermano, quien te trajo a Él. Yo no elegía a Dios, siempre digo lo mismo. Oye, yo estaba en un mundo de drogas, muriéndome, pero no estaba ni ahí. Habíamos hecho apóstol, pasto hasta con el diablo, me acuerdo que arrendamos hasta una casa para poder hacer pasto con el diablo. Me acuerdo, Manuel, él tenía un apodo, a mí también me decían otro apodo. Y ahí no estábamos a punto de matar, te digo, a punto de matar. Y quizás, hermano, la gente lo daba de un peso como lo solo. Yo no elegí a Dios. Déjame decir, Él me eligió a mí. Yo no elegí a Dios. Y he fracasado, Iván, he caído, mi apóstol. Y sin duda he tenido también flaqueza y he sido débil. Pero la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Y diga al pobre, rico soy. Hermanos, hay un grupo de hombres de Dios. El profeta se quejó, apóstol. El profeta dijo, si soy el único profeta que queda. Está que estorpeado de la hermana Carla. Y va, soy el único profeta. Pero más bien de palabra de Jehová, diciéndole, no eres el único. Sí, verdad. No eres el único. Yo quiero decirte, hermanos, que no somos los únicos. Hay muchos más que están soltando palabras de Dios también. Gloria a Dios. Es importante apoyarnos. Amén. Bien. Nos veremos mañana, hermano. Gloria a Dios. Con la ayuda de Dios. ¿Cierto? Y gracias a estos diez hermanos que están aún en vivo con nosotros. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Saludamos a Nicolás Muñoz Cabrera, Alejandro Moena Díaz y Ricardo Marín Salazar. ¿Cuánto puedes pedir? Me tengo seis. ¿Seis? ¿Y a la vez serían diez? ¿Diez? Amén. Ven. Sí. Yo tenía diez perritos. Mira, llegó uno más ahí. Once. Bienvenidos, hermanos. Que se conectó a las doce. El número once. Bendecido, hermano. Que yo estoy un día. Once. Llegamos a las doce. Un amigo Ricardo Marín. Ahí se llegó el Marín Salazar. Bajamos a los diez. Bajamos a los diez otra vez. Llegamos a los doce. A los doce a los doce. A los doce a los toque. Ah, vamos a bajamos nueve. Ya está viendo. ¡Fabio Las Núñez, negra! Diga chavos. Están bajándose. Alandito Jepsen, nuestro vecino que también se conectó. Desafiémoslo diciendo que lleguemos a los quince y cortamos. Fué también. Como bendecimos a los hermanos. Oiga. Pastor, mañana sería bueno también el poder compartir. ¿Cierto? Sí. A ver. Usted, usted, orgánícese. Usted, ¿qué nos manda a nosotros? Depende de cómo hay idea. No voy a... Ya. Aprovecho de pasar la noticia. Aprovecho de pasar la noticia. Yo no sé, mi pastor no me dijo nada, pero voy a aprovechar aquí el tema de poder. ¿Cómo? ¿Costena? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ni se lo que ha hecho. Bueno, se viene un tiempo en el cual estoy conversando con algunos amigos músicos y queremos compartir. No, bajo el rating. No, no, no. Sí va a subir. ¿Ya? No, sí. Ah, pero está bien. Está bien. Bendecimos a los hermanos. Entonces, queremos... Quizás con la noticia. Si es que la noticia. Si es que la noticia. Bueno, yo se olvide los ratings. No, aquí. ¿Qué estás tomando? Estamos cuando doy video. Entonces, mi hermano Nelson Torre. Gloria a Dios. Mañana, dice el hermano Nelson Torre. Mi hermano Nelson. Gloria a Dios. ¿Ya? Confírmelo. Confírmelo. Bueno, yo creo que es muy importante bendecir a los hermanos que quizás nos quieren ver. A Deyanira. Mire, ella. Deyanira, Sector, ahí está. Fiel. Fiel, deyanira. ¿Por qué está la fiel? Será por mí. Será por mí. Ah, ya. Ah, ya. Bueno, no, no, no. Hola, Jesús. Lo que viene lo bueno. Lo que viene lo bueno. Un poco aquí. Una alancita, hermano. Mira lo bueno. Ya. Pero entonces, que no entregaron la noticia. Te quedo con ustedes. Bueno, Martín. Queremos hacer una especie de, no de culto, ni que se entienda bien en nuestra iglesia. Lo estoy juntando con algunos amigos músicos que estamos, vamos a empezar a ensayar para poder hacer una especie. Sí, no te tengo permiso. Es que no lo hice, no lo hice, no lo hice. No, 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 no tengo permiso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, porque estamos, hoy en día ya, no hay iglesia. Bueno, vamos a rendar el local, entonces. Vamos a rendar el local. Entonces, queremos hacer tipo un concierto en vivo y poder compartir con bastantes amigos músicos de diferentes congregaciones y poder compartir con los hermanos en vivo. Y transmitirlo en vivo a través de dos canales de televisión, lo que vamos a hacer, pero se va a hacer en nuestra casa apostólica Atrio de Sion. Así que, bendecimos a todos y a los amigos que se van a integrar, vamos a cantar bien alabanza del recuerdo, alabanza muy hermosa como el al que digno, venció, aléglense, aléglense, aléglense de la mano. Varias alabanzas, aléglense, varias alabanzas, el pueblo de Dios, vamos a volver a nuestro pasado y poder compartir con los hermanos. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Le invitamos. Oiga, no, bastardo. No, bastardo. Ah, no, bastardo. No, bastardo. No, bastardo. No, bastardo. No, bastardo. ¿Puero, pocicobiegos estos? No, no son viejos, no son viejos. Son muy jóvenes. El tema es que esa alabanza también, podrían, hubo un tiempo en la temporada. Usted, ¿usted fue? ¿Usted fue? ¿No? La iglesia que cantaba en el pueblo de Dios cuando recién cantó malo, un huido. ¿Usted andaba o no era en ese movimiento? ¿Vos no te acuerdas? ¿No te acuerdas? Hola, estamos bajando, por favor, estamos bajando. Muy bien, queremos bendecir a los hermanos, hermanos, te bendecimos. Vamos, vamos a levantarnos en esta noche. Nuestro pastor va a cantar. Así que le esperamos ahí. Nos vamos a escuchar. Acabamos de noche. Vamos, se subió el rey. A ver, que sudamos, que sudamos, pocón. ¿Vos? Subiendo. Tengo tres fieles, sí. Tengo tres fieles, fieles. Yo tengo tres fieles, fieles. Esos tres fieles no han salido de ahí. Nelson Torres, Sandra, mi hermana Sandra, la mamá de mi joven. Así que saluda a mi hermana Sandra, a su esposo, a sus hijos. Dios les bendiga. Sobrina del tío Gregorio Silva. Oh, la bonita. Oh, la bonita. Si un suor revela que yo a mi hermana Sandra, a mi hermana Sandra, a su esposo. Oh, la bonita. todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo rompiste. Es el grito de mí. Lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me diga nada puedo ocultar Sé que es un fin de gritar Que lleva mi vida más allá De lo que pueda imaginar Si yo sé que no puedo negar Tu mirada pues a mí me llena de tu paz Y me llena de tu paz Y me llena de tu paz Y bendita sea mi roca Que grande sido sea El Dios de mi salvación Y me llena de tu paz Y me llena de tu paz Y bendita sea mi roca Y me llena de tu paz Y el Dios de mi salvación Por eso yo te comenzaré Entre las naciones Por eso yo te encuentro Y me llena de tu paz 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 Por eso yo te encuentro Y me llena de tu paz Y me llena de tu paz ¡Oh, Jehová! ¡Oh, Jehová! Yo cuando canto esta alabanza, porque la cantamos tantos años con mi esposa, cuando canto esta alabanza siento que la canto con mi esposa, como que en mi corazón siento esa voz de mi esposa. Porque esta alabanza, estos tantos años que pasamos por momentos tan críticos, momentos tan difíciles, y que las que seguíamos cantando, cuando aún no pensamos viajar a las naciones. La cantamos, proclamando y hemos llegado, por lo menos yo a dos naciones, Perú, a Ecuador. Esta alabanza registraba y golpeaba mi corazón. Yo recuerdo los comienzos de esta alabanza, de Macarena, de Mario, de Roger, de Susana. Esta gente comenzó con nosotros, esta alabanza, y después fue marcando, y la fuimos llevando a la calle, cuando pasaremos a la calle, a las vigilias de las noches. Esta alabanza, porque te amo mucho el corazón. ¡Vive Jehová! Y bendita sea de Dios ya, que un grande destino sea, el Dios de mi salvación. Por eso yo te cruzaré, entre las naciones, todo Dios. Y déjame ver, que sólo tú eres santo, tú eres santo, Padre, tú, yo, 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 yo. El computador ese de ese rasco. Y empieza a acordarme de Calabanza y el mismo, la aprendimos del Rey, cuando fue a tocar al cine del Rey. Cuando tomamos al cine con el Rey, en esos años, en el Tocotoco, cuando, en el marco, estamos en el cine y el Rey nos reflexionó con el Calabanza. Conocíamos, pero la reímos después, para los ocultos. 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 En tu cada día, Señor, sé quién soy, pero gracias, mi Rey y mi Señor, grande y eterno es Jehová, te salvamos porque sólo tú eres Dios, majestuoso, poderoso ser, tu gloria permanecerá, la victoria es tuya, Jehová. Grande y eterno es Jehová, te salvamos porque sólo tú eres Dios, majestuoso, poderoso ser, tu gloria permanecerá, la victoria es tuya, Jehová. La victoria es tuya, Jehová. La victoria es tuya, el fútbol, poderoso ser, tu gloria permanecerá, la victoria es tuya, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?